Dice el diario La Capital de este fin de semana, dice el jueves próximo, o sea dentro de tres días, la viabilidad del pedido de juicio político al ministro de Seguridad Provincial Marcelo Zahín comenzará a ser analizada en la Cámara Baja luego del planteo formalizado por la coalición cívica frente a la viralización del audio en la que el verborrágico funcionario critica y descalifica a la fuerza. Sí, sí. Diario La Capital. Sí, 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 la capital de Rosario. Rosario III. Llamó la atención la ausencia física de Zahín en la explosiva semana. Enojado y deprimido, el ministro ya se mostraba desgastado, sin convicción, muy delgado, con los golpes de los acontecimientos, bueno, de su función. Y más abajo, en la misma nota, que lo puede leer la gente en lacapital.com, perdón, Rosario III, si la idea del ministro, ya comunicada hace semanas al gobernador, es volver a casa, o dicho de otra manera, no regresar a Santa Fe, quedarse en Buenos Aires, desde donde fue impulsado el hombre fuerte de Perot. ¿Qué dice la... el rumor, Pedro? Sí. El pasillo. ¿Qué dice? Dice que cuando Omar Perotti tuvo que decidir sobre poner el ministro, planteó, le planteó al presidente, al presidente, o acercado a la presidencia. Dos temas. Uno es la deuda que la nación tiene con la provincia, recordemos que cuando asumió el ICHI, habían ganado los juicios, una fortuna que nunca, nunca en toda la era Macri se pagó. Un juicio que pasó por la Suprema Corte de Justicia, parece que ahí hicieron un compromiso, te vamos a dar algo de plata. Cuando salió el tema de seguridad, impulsaron desde Buenos Aires el nombre de Marcelo Sáenz. Que, muá, la primera semana cuando vi que había descabezado a los 19 jefes de las 19 unidades regionales de los 19 departamentos de toda la provincia de Santa Fe, dije, este hombre va a durar poco. Yo lo dije. Sí. Yo lo dije. Más allá que después le regaló unos ascensos a una mujer y a un hombre, nos levantó dos categorías más, y mandó otro día a su casa. Yo dije, no puede ser que de pronto un policía que está durante 30 años, venga un ministro puesto a dedo, porque está bien, el perote es votado, pero el ministro lo pone a dedo el gobernador, y el gobernador acepte que echen a la casa sin decir este es bueno, regular o malo. Era como decir, todos los jefes de policía de la gestión anterior son una porquería, váyanse a su casa. Y dije, no, esto no funciona así. Este hombre arrancó mal. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y nunca la fuerza le dieron pelota. Nunca pudo... Pero, Antonio, Antonio, pero a ver, si usted trata a la gente de esa manera, ¿qué se va a ligar del otro lado? ¿No entiende lo que le quiero decir? ¿Cómo va a tratar a la gente de esa manera? ¿Cómo quiere que un policía se sienta identificado con el ministro de Seguridad cuando dice esas barbaridades? Es por lógica. No hay otra... Pero, Pedro, yo se lo he dicho a usted y lo repito. Si yo fuera ministro, esta noche se nos con el jefe de la unidad regional 15 de Coronda, y a ver, ¿qué tenemos acá? Ah, y en Centeno, ajá, y en Galvez, digo, un pueblo del departamento, ¿no es cierto? ¿Usted está en la lista ahí o no? Aquí arranca está esta mujer que se dedica a esto, papá, papá, ya lo sabe, sí, bueno, ¿cómo vamos a manejar este tema? ¿Qué va a hacer con esto? ¿Se entiende? Sí. ¿Usted está en la lista? Ahora, si vengo y te digo, vos sos una basura, vos sos un inútil, vos sos uno inservible, juegan en primera C, papá juega en la primera A, y bueno, papá, te pasa lo que te pasa. Totalmente, totalmente. Usted está en la lista, me parece, los candidatos. A mí me dicen, a mí me dicen, que quieren evitar el desgaste que puede producir el pedido de juicio político. Me dicen. ¿Está? Y esto sería una decisión a tomar en los próximos, esta semana o la que viene. Sumado a eso, la jefa de policía de provincia parecería que está con algún problemita en un expediente en Casilda. Y también se quiere ir. Primero porque no lo aguantas ahí. Y después que parece que está con... Hay un expediente que la nombran, donde ponen el nombre. ¿Está? Sí. Así que bueno, esto era un poquito lo que le quería dar, por lo menos en esto que se puede editar, cortar y... Bueno, la verdad, Antonio, le digo que un aguante muy grande tuvo el gobernador con el ministro de Seguridad, porque no es lo primero que hace. No sé si me interpreto. Pero si te lo piden de allá... No sé si me gusta. No. No. Bueno. Gracias.